... Justero Sebuño, emperador bizantino, sucedió en el trono a su tío justiniano. Su política no fue conciliadora, ni la más oportuna para enfrentarse a los peligros que amenazaban el imperio. La guerra persa contra el rey Cosroy I se reanidó en el 572. Los bizantinos tuvieron inicialmente buena fortuna, pero Justino cometió errores, como cambiar el mando del ejército que se amontinó en pleno asedio a Nisbís. O enemistarse con sus imprescindibles aliados gasánidas que se retiraron y dejaron el paso libre a los persas que asolaron Siria, donde tomaron innumerables cautivos. Se dice que la noticia del desastre aceptó mentalmente a Justino II. Su esposa Sofía se hizo cargo del gobierno, compró una paz de un año y luego una tregua de tres años. El tratado de paz que consiguieron fue mediante el pago de 80.000 monedas de plata, lo que evidenció el fracaso de su política. Justino II y su esposa Sofía se convirtieron a la fe ortodosa por razones de Estado. Los comienzos del reinado estuvieron marcados por una cierta tolerancia, pero las disensiones en las comunidades religiosas hicieron creer al emperador que podría ganarse a sus elementos tradicionales. Emprendió negociaciones con el patriarca teodioso de Alejandría, y luego, tras la muerte de éste, organizó discusiones estrológicas entre distintas tendencias. En el 567 promulgó un decreto que enumeraba los puntos sobre los cuales se podía llegar a un acuerdo. La jerarquía religiosa lo aceptó, pero lo que Justino publicó era un edicto de unión que fue rechazado por los cieles. Tras este fracaso, la actitud de Justino cambió de modo radical. Justino inició una persecución del clero monofista. Pese a su doctrina de fuera de la ley, ya abandonó todo el esfuerzo de reconciliación. El historiador antiguo, Juan de Éfeso, informa de algunos hechos interesantes sobre la vida personal de Justino, como que se escuchaba voces en su cabeza, y gritaba, y se escondía bajo la cama para escapar de aquellas voces. Aparentemente, el único medio de que sus sirvientes pudieran ayudarlo era tocar música de órgano por todo el palacio, para lograr las voces. Los sirvientes, para entretenerlo, idearon una solución. Construyeron un trono improvisado sobre las ruedas, y empujaban a Justino por el palacio. Este, con gran deleite, como Juan de Éfeso lo pone, habiéndolo puesto en este sus chambelanes, lo empujaban y corrían con él hacia atrás y hacia adelante, por mucho tiempo, mientras él, en deleite y admiración de su velocidad, desistía de muchas de sus absurdeces. Su esposa, Sofía, obturó como regente en compañía del general Tiberio. En un momento de locidez, durante el patético discurso que pronunció con ocasión del nombramiento como cesa de Tiberio Constantino, más tarde, Tiberio II aconsejó a su sucesor. No te regodees en la sangre, abstente de la venganza, evita aquellas acciones por las cuales han incurrido en el odio público, y aprende de la experiencia mejor que del ejemplo de tu predecesor. Como hombre he pecado. Como pecador, incluso en esta vida he sido severamente castigado. Pero estos servidores, señalando a sus ministros, que han abusado de mi confianza e inflamado en mis pasiones, se presentarán conmigo ante el tribunal de Cristo. ¡Suscríbete al canal!